Los colonos continúan invadiendo por medio de las armas, el chantaje y la violencia amplias áreas de bosques vírgenes, propiedades de las comunidades indígenas para luego convertirlas en pastizales y áreas de aprovechamiento ilegal del oro. Las comunidades viven bajo la presión de la invasión armada de colonos desde aproximadamente el 2004 cuando estadió el primer conflicto en la Yacixa. Uno de los últimos ataques que se registró fue el asesinato del joven misquito Bonifacio Dixon Francis de 19 años en la comunidad de Santa Fe en el municipio de Guaspán, luego de salir con otro familiar en búsqueda de dos cabezas de ganado que se habían perdido. Esto cuando fueron sorprendidos por colonos armados y así lo confirmó Juan Carlos Ocampo de Prilaca Community Foundation. Cuando regresaban entre las cuatro y media y las seis y media se encontraron con la banda de colonos que andaba persiguiendo a los otros que habían salido a la comunidad y fueron atacados. En el lugar fue asesinado uno de los jóvenes y el otro fue herido, estaba gravemente herido, le lesionaron el brazo. La experta en temas de demarcación territorial, Dolin Miller, recordó que los pueblos indígenas tienen derecho a su libre determinación y organización a sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, aseguró que esto, aunque esté estipulado en la ley de demarcación territorial y la ley de autonomía, no se cumple con exactitud. Había un escalamiento de asesinatos, de incursiones para posesionar de estas tierras a un sinnúmero de personas que sin mediar más o solo con la fuerza del arma han entrado a ocupar grandes extensiones de tierra y esto ha sido una práctica que lamentablemente el Estado de Nicaragua no quiere asumir su responsabilidad para la seguridad de nuestros pueblos en sus propias tierras y especialmente para lo que es la conservación del medio. Es importante tener en cuenta también que esa zona está en una situación de inseguridad desde hace rato ya. Todas las comunidades de los territorios de Huanquitui, Lilamni, Liaobra, Tuyasbra, que están invadidas, están en una situación muy, muy difícil, así como comunidades en el corazón de la Reserva de Bozahua, donde han sufrido muchos asesinatos y muchos desplazamientos forzados e invasión de propiedad comunal y de áreas de cultivo. Juan Carlos Ocampo lamenta que el Ejército de Nicaragua no defienda los derechos de las comunidades indígenas. El Ejército llegó recientemente a la comunidad de Santa Fe. Según lo que nos cuentan los comunitarios, les dijeron que probablemente salga una banda armada de colonos a la comunidad y que se salía, pues que se defendieran como pudieran. Es lamentable que el Ejército de Nicaragua asuma esta actitud, sabiendo lo que está pasando en el bosque y no puedan coordinarse con las otras instituciones competentes para proteger a la comunidad. En un comunicado que extendió Prilaca, pide a la población costeña, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional estar pendiente de la situación vulnerable y la inseguridad en la que viven los comunitarios indígenas del Caribe Norte. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.